Oteleros y sector empresarial aplaudieron este lunes el operativo que se llevó a cabo este domingo en la Quinta Avenida, donde 26 personas fueron detenidas por presuntos hechos delictivos. Fue en rueda de prensa virtual que el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Tony Chávez, mencionó que la Mesa de Coordinación para la Paz en Quintana Roo, conformado por la Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia Guardia Nacional, Marina Armada, Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y Policía de Quintana Roo llevaron a cabo un mega operativo sobre la Quinta Avenida, área de playas y zonas aledañas contra el narcomerudeo y la extorsión, que llevó a 26 detenciones de presuntos delincuentes, los cuales han deteriorado la tranquilidad de este destino turístico. En ese sentido, lamento que durante el operativo no existiera la participación de la Policía Municipal y por ello invitó a que se unan a las acciones de coordinación con el Estado y la Federación. Un operativo en el día de ayer en la Quinta Avenida y los aledaños por parte de Sedena, Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Marina Armada, la Fiscalía del Estado y la Policía de Quintana Roo, donde se detuvieron 26 delincuentes, fueron llevados ante la Fiscalía. También queremos hacer una mención de que nos sorprende un poco la no participación de la Policía Municipal, lo cual invitamos a que se una a estas acciones en coordinación con el Estado y la Federación y a la población en general, pues que se anime a denunciar este tipo de situaciones con el fin de que recuperemos la paz y la tranquilidad en nuestro destino. Fuimos informados en el día de ayer en la noche, entonces también aquí le pasamos algunos datos de los que nos hicieron partícipe las autoridades en el día de ayer. Referente al tema del ambulantaje en este corredor turístico que es la Quinta Avenida, mencionó han tenido acercamiento con el Ayuntamiento de Solidaridad y exigen hagan cumplir las reglas y normas para todo comerciante y empresario. En el tema del ambulantaje, como tú decías, hemos tenido reuniones con el Ayuntamiento en este sentido. Hicimos un escrito y estamos esperando la contestación del mismo y si no, pues tomaremos otro tipo de acciones ante esta situación porque no podemos permitir que un sitio tan emblemático y tan visitado como es la Quinta se convierta en un mercadito. Hay unas reglas, hay unas normas que cumplir, eso es lo único que nosotros solicitamos. No estamos en contra de ningún sector, de ninguna parte, pero sí queremos que se haga cumplir las normativas que están en vigor. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández. Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández